¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y la verdad que se viene un vídeo bastante, bastante horrendo para lo que es el Hero 6 a día de hoy porque sí, adiós amigas, vídeo de hackers y la verdad que no es solamente un hacker el típico hacker de la partida este día, bueno, os pongo en situación estaba en directo esperando precisamente a la revelación del año siguiente de Hero 6 lógicamente y la verdad que, bueno, pues encendí una hora, una horita y media antes para poder jugar la banquita y tal y la verdad que 4 partidas de las que jugué, 4 las cancelaron porque en teoría había chetos en el otro equipo pues bueno, la quinta partida no la cancelamos nosotros yo en este caso ya sabía que había un presunto cheto en el otro equipo, pero no sabía que era un cheto de este tamaño así que, bueno, sinceramente la verdad que este día no hubo suerte la verdad, en ninguno de los sentidos pero bueno, igualmente la verdad que me lo pasé bastante, bastante bien esto es la representación de lo que es Hero 6 en Ranked a día de hoy en rangos altos ojo, porque por ejemplo en plata, en oro es muy improbable que tú te encuentres un cheto a día de hoy pero sí que es cierto que en rangos altos pues la verdad que, bueno este día supongo que tuve mala suerte de las 5 partidas que jugué 5 partidas en teoría fue contra chetos así que bueno dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis si a vosotros también os pasa esto a la gente de PC porque a la gente de consola no y nada más gente disfrutad el vídeo váyatela toda la gente eeeh 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 el puto Matrix es cheto tío tipo el Matrix el Matrix es cheto tío 100% yo yo tipo son cheto bro el puto Matrix es cheto tío no van a cancelar no me lo puedo creer el Matrix bueno no le he puesto la L pero tipo no van a cancelar gente no me lo puedo creer no me lo puedo creer no van a cancelar no van a cancelar porque son los chetos y a lo mejor van a imprimar tío no puede ser no puede ser eh chavales tipo no puede ser tío joder macho de verdad no me lo puedo creer tío joder macho de verdad lleva mierda tío bueno pues nada vamos a intentar ganar esta partida es imposible porque lleva mierda pero bueno ya me entendéis tipo lleva mierda ¿sabes? no se puede hacer nada es imposible hacer algo entre esta gente van a hacer el truque de cuadro ya tío es lo glitch no me lo puedo creer esto he encontrado una bomba defiendanla fíjate bro hostia puta tío hostia puta tío el zafir gente el zafir y el mar mira esto bro diamante 2 amigos madre de dios la madre que me parió lo peor de todo esto es que antes de esta partida he cancelado 4 he cancelado 4 por cheto bro 4 joder 5 partidas 5 cheto bro tío no es normal tío no es normal aparte ahora están haciéndolo el puto de los glitch tío eh llevan un cheto en el otro equipo y encima están haciéndole los glitch bro es que todos son pre-made tío es que todos son pre-made chavales todos son pre-made todos son pre-made todos todos son pre-made tío y lo peor es que literalmente me he salvado de 5 partidas y en esta ya no me iba a salvar tío es que ay de verdad ay dios mío de verdad madre mía tú no se puede cancelar esto no vaya dios tío vaya puta mierda tío pilla fros igualmente esto está perdido chavales el matrix también lleva mierda que hay glitch el glitch del elo básicamente el elo glitch es que es que pueden tipo si una persona se está saliendo de la partida de todo el rato si pierde la partida o ganan tipo le quitan menos puntos si ganan creo que le dan más incluso a lo mejor estos también se pueden hacer el puto el elo glitch no me lo puedo creer deben proteger las bombas y evitar que las desarme el enemigo el elo glitch ya no se podía hacer con la con la con la el elo glitch a día de hoy se puede hacer amigo el elo glitch a día de hoy se puede hacer es increíble esto es increíble esto wow tipo esto por eso la gente no juega este juego las ranked sabes lo que te quiero decir tipo no juega la gente precisamente por eso los atacantes han localizado una bomba es un costo de tiempo si lo probas es un costo de tiempo si lo probas en las paredes de una hostia ay dios mío vaya tela tío bueno pues nada chavales es lo que ay de verdad vaya tela tío así es este juego a día de hoy normal que la gente no juegue rankets es que tipo normal la verdad es increíble tío es increíble tío es increíble la verdad es putamente increíble tío es putamente increíble y yo decía yo decía no no es que no hay muchos chetos no se que mira me he quedado solo yo en la partida si le voy a hacer que pierda el tiempo no no es que no hay muchos chetos no se que porque no estaba en diamante 2 diamante 1 champiñón sabes y aquí es donde están los chetos de verdad sabes lo que te quiero decir aquí están todos los chetos de verdad tipo aquí es donde te encuentras en toda la partida chetos sabes gente gusteando ese tipo de cosas sabes tipo ya está sabes no es hack es que es demasiado bueno ya tío es demasiado bueno sin más increíble tío increíble increíble vale lo que es lo que hay cancelamos partida vamos a cancelar partida vale tipo voy a cancelar partida pero quiero que maten y quiero que veáis como me matan porque bueno el sahir ese lleva mierda del otro equipo y es exagerado sabes es muy exagerado es una mierda tío es lo que hay es lo que hay pero bueno lo que tocas sabes mira como corre tú míralo wow si es que se teletransporta y todo no me lo puedo increíble no había visto eso en mi vida wow wow increíble ¿habéis visto eso? tipo ¿habéis visto eso? ay dios mío de verdad madre mía madre mía hostia este abutado increíble tío increíble tío una pelea por el juego bueno espero que para este año si de esta nueva temporada de bombil se solucione tío no lo sé veremos a ver porque está complicado está complicado la verdad está complicado que se solucione esto la verdad ojalá 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 que bueno que que en la siguiente temporada de mobile pues yo que sé mira esto bro wow increíble tío mira eso tío dios es esto es una locura nunca lo había visto nunca lo había visto de verdad que maldita locura tío a ver los que ya me dijeron todos siempre madre tipo si si es que no sé si soy la mierda el sahir ese no sé va va puto pringado mira como se esconde ¿sabes? wow increíble esto gente bueno nada bueno es lo que es lo que hay amigos este pago también lleva mierda lógicamente tipo llevan todos mierda yo creo todos llevan mierda no sé si no sé pero vaya que es una mierda esto es una mierda en alto rango este juego no vale para nada pero bueno lo que bueno pues nada ¿cuántos puntos nos van a quitar? a ver por si a ver tipo ¿cuántos puntos nos van a quitar? 150 puntos perfecto a tomar por culo bueno para que veáis a lo que me refiero con el elo glitch ¿vale? Pablo ¿qué hace el elo glitch? nunca me había pasado pero por lo que parece hace esto wow